2009 El mundo será estremecido por grandes estrellas que lo harán girar a nuestra manera No importa del lado del terreno que libremos la batalla Cuando jugamos pelota nos vestimos de bandera para honrar a la patria Hoy el mundo se contagia de nuestra pasión y en los corazones de cinco continentes palpita la emoción de la mejor pelota El verdadero béisbol Es nuestro juego y nadie lo jugará mejor Presidente, cerveza oficial del orgullo dominicano Gracias por ver el video Gracias por ver el video